Hay un lugar En donde quiero estar Hay un lugar En donde quiero estar Sé que hay un lugar Donde quiero despertar Y estar lejos De todo lo que me pueda poner mal Sé que hay un lugar Donde te quiero llevar Y ver el sol reflejado En tu cara cerca del mar Me quiero desconectar Por un rato Para con más fuerza Volver a empezar Me quiero desconectar Por un rato Pero sin olvidarme Nunca de la realidad Hay un lugar En donde quiero estar Hay un lugar En donde quiero estar Y si vos pensás Que este lugar No es para mí Yo chate a viso Que hoy me voy a No es para mí No es para mí No es para mí Gracias.